...las aves que han sido rescatadas por ser for del derrame petrolero de la refinería La Pampilla. Jorge Marico nos trae precisamente un adelanto de las acciones que se han llevado a cabo. Jorge, adelante, buenas tardes. Buenas tardes Paco, y tal como lo mencionabas anteriormente, ya estamos en el Parque de las Leyendas porque hasta aquí han llegado un grupo de 18 especímenes de aves que han sido lamentablemente contaminadas por el derrame de petróleo, lo que ha sido denominado el desastre ecológico ocurrido el pasado 15 de enero. Pero a nuestro canal, de forma exclusiva, han llegado imágenes proporcionadas por ser for de cómo está ahora la calidad de vida, el tratamiento que están teniendo estas aves que están siendo descontaminadas. Ya en 10 minutos empezará la conferencia de prensa aquí en el Parque de las Leyendas y contará con la participación de un vocero de ser for que nos va a adelantar todas estas medidas que están garantizando una calidad de vida para estos animales. Vamos a estar muy atentos, Jorge, al inicio de esta conferencia de prensa con esta información importante precisamente en vivo desde el Parque de las Leyendas.